como entrenado, porque incluso antes del partido con México en Mazatlán ya se comenzaba a rumorar de su nombre. Es evidente, profe, usted es el técnico más exitoso en la historia del fútbol mexicano. ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar si se puede interrumpir su contrato y si aparece alguna propuesta de la Selección de México que cuando el río suena dice que piedras trae, profe? No, conmigo nadie ha contactado. He visto yo también algunos twitters que dicen o especulan y yo no quisiera caer en esas especulaciones porque no hay nada. Yo puedo decir que estoy muy contento en la Selección de Guatemala y que me han tratado muy bien y que realmente los jugadores han dejado todo en entrenamientos, en la cancha, han aguantado viajes muy pesados, concentraciones, comidas de hotel durante mucho tiempo. En fin, no quisiera caer en especulaciones.